Te dan una masa de 108 gramos de aluminio Y te preguntan, ¿cuántos moles son? Podrías mover Un mol de aluminio son, ¿cuántos gramos? Miran la tabla ¿Cuánto es aluminio? 27 Y son 4 moles de aluminio Ahora te preguntan, ¿cuántos átomos de aluminio hay? ¿Cuántos átomos de aluminio hay ahí? Tú haces lo mismo Calcula primero el número de moles Y ahora, tú tienes que saber el número de abogadro Solo que el número de abogadro, ¿no? Un mol de cualquier sustancia tiene 6,022 por 10 a 23 En este caso, átomos de aluminio Te daría 2,4 por 10 a 24 No Porque depende Yo quiero que se me vayan los moles con los moles Pues esto lo pongo arriba No puedo poner el mol arriba Entonces no se simplifica Pues te voy a fastidiar al invento Te doy 3 por 10 elevado a 23 Átomos de calcio Y quiero que me calcule cuántos moles son Y luego cuántos gramos Pero qué malote que soy ¿Cuántos moles? Pues un mol de calcio Yo sé que tiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de calcio Y punto Veo que es fácil 0,498 Moles de calcio ¿Cómo te ha quedado? Y si quisiera calcular los gramos Un mol de calcio Un mol de calcio Son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de calcio Y Un mol de calcio Aquí abajo ¿Cuántos gramos son? ¿Cuál es el peso atómico del calcio? 40, ¿no? 19,92 gramos Y ya te he explicado todo lo que he tenido que explicar Todo explicable está explicado